Esta noche queremos de tu bendición Señor, porque tu bendición es la que transforma nuestras vidas Es la que nos cambia y hace que lo que el mundo ha dicho, de lo que nosotros somos, lo convierta en algo diferente Señor, esta noche precisamos de tu bendición, queremos de tu bendición y no vamos a desistir Hasta que tú, hasta que tú te fijes en nosotros y nos toques Aleluya, te adoramos Señor Ya aclareaba el alba del día a llegar Contemplé una escena que me impresionó Pezaba un ángel con Jacón Que por su bendición Luchaba sin decir sí No soltaba aquel ángel, aunque mucho perdió Pues no saldría de ahí, sin su bendición Cuentando que mató con brujón Que el ángel le tocó Y bendecido así quedó Quiero tu bendición, no voy a desistir Sin ella no poder salir de aquí Solo me dejaré Tocar por ti Tocar por ti No puedo más quedarme con ti No puedo más quedarme con ti Nada no poder salir de aquí Nada no poder salir de aquí No puedo más quedarme con ti Nada no poder salir de aquí No puedo más quedarme con ti No puedo más quedarme con ti No puedo más quedarme con ti Y soltaba aquel ángel, aunque mucho perdió Pues no saldría de ahí, sin su bendición Cuentando que mató con brujón Que el ángel le tocó Y bendecido así quedó Quiero tu bendición, no voy a desistir Sin ella no poder salir de aquí Solo me dejaré Tocar por ti No puedo más quedarme con ti Nada no poder salir de aquí No puedo más quedarme con ti Gracias en el Dios esta noche Pobre ti no perdiste sobre cada vida Pero tu bendición no voy a desistir Sin ella no poder salir de aquí Solo me dejaré tocar por ti No puedo más quedarme con ti Nada no poder salir de aquí No puedo más quedarme con ti 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 ¡Gracias!